10.000 personas en el estadio Hernando Siles, ahí está el luto de Bolívar por la muerte del panameño Rentería, jugador que estuvo en Bolívar la campaña 2012. Todos sabíamos, incluido Soria, que este era su último partido, todo estaba definido con Azcar Gorta, luego estaremos con la palabra o con la llegada de Azcar Gorta a La Paz. Pero primero la acción de este partido con Arce, que eleva el primer remate, Bolívar formó con Quiñones, Yeserote, Rodríguez, Gutiérrez y Maygua, Miranda, Rascaita, Callejón, Licio, Arce y Ferreira. Aurora con Dituro, Borda, León, Rodríguez, Baca, Perugini, Robles, Gallegos, Castellón, Kukoc y Vallecillos. No contó con Oscar Díaz, el equipo del señor Sassu, que ahí volvía a salvarse con el travesaño que salvaba al portero argentino Dituro. El equipo de Aurora, sabedor de que Guavirá había ganado más temprano como local, tenía que sumar en el estadio Hernando Siles y seguir con su buena remontada de puntos. Recordiendo que Aurora no había perdido en los últimos tres partidos. Pero ayer, pudo más la supremacía ofensiva de Bolívar, que encontraba la apertura de la cuenta al minuto 16 a través de William Ferreira. Ferreira que con los dos goles marcados ayer, ha tomado el primer lugar de la tabla de goleadores. Hubo un buen partido el equipo de Bolívar, Aurora ha mejorado mucho futbolísticamente, no pudo ayer frente a la academia. Que a veces suele equivocarse, pero parece que los jugadores propuestos ayer a regalarle una victoria para despedirlo al técnico Soria. Que va a seguir como ayudante de campo del equipo de Bolívar, obviamente, mientras dure su contrato, seguramente. Y después del gol de Ferreira, el equipo de Bolívar siguió apretando el acelerador. Se descuidó en el fondo el equipo de Aurora, y eso naturalmente le costó caro, porque estuvo muy inquieto el equipo de Bolívar. Arce en el centro, y la definición delicio que volvió nuevamente al equipo de Bolívar. Es un gran jugador, le aportó con goles. Es, ayer, bueno, hoy es un gol, ayer en todo caso es un gol, pero definitivamente es un hombre importantísimo para lo que pretenderá seguramente de aquí en adelante Javier Asperger. Bueno, el centro de Arce, la pelota no deja la línea de fondo. Primer gol de Licio en su retorno al equipo celeste. Minuto 18, una jugada muy rápida, muy dinámica del equipo de Bolívar, que ahora va a jugar contra Flamengo el día miércoles en el estadio Maracaná por la Copa Libertadores de América. Obligado a sumar al menos un puntito el equipo de Bolívar. Doble amarilla aquí por Ayacerote, que se metió a la cancha sin autorización, y el árbitro lo echa. Vamos a ver nuevamente la jugada. Ahí coloca la mano Yacerote, ahí sale la segunda amarilla para el jugador de Bolívar, al minuto 47, el partido lo dirigió Orlando Quintana. Luego se deja caer Ferreira ante la marca de Marcelo Perugini, el juez compra la falta. Callejón que le pega, y el portero Matías Vituro, que evitaba el tercero para el club Bolívar, que con Vlad y Zoya como técnico, duró 10 partidos, entre 8 de la Liga y 2 de la Copa Libertadores de América. 3 victorias, 2 empates y 4 derrotas. Otro expulsado por doble amarilla, el defensor Francisco Rodríguez, del equipo de Aurora, que juega el miércoles un partido clave para su chance de mantenerse como equipo de la Liga. Juega frente a su rival, uno de sus rivales directos, en el punto promedio que es el equipo de Guavirá. Ese partido se jugará en Cochabamba. En Bolívar ingresó Flores por Callejón, Sánchez Capdevila por Licio y Cardoso por Arce. Fue justamente Cardoso el que remató ese tiro libre. Otro buen remate de Maygua, Dituro saca la pelota del ángulo. En Aurora ingresó Garipaz por Gallegos, Gerson Fabiani por Kukoc y Julio César Toro en reemplazo de Vaca. Otra falta sobre Cardoso y ahora el ejecutor es William Ferreira. Gran remate del uruguayo, minuto 85 de partido, sexto gol de Ferreira en el campeonato. Ferreira que estuvo peleado con el gol en algunos partidos hace algunas semanas atrás. También se reivindica al igual que todo el plantel de Bolívar, que suma 3 puntos en la Liga. Soria que se va aplaudido por su gente, es un símbolo de Bolívar. No hay otra manera de despedirlo, así hablar y que seguirá como asistente. Hicimos las cosas bien en el campo, hemos corrido todo, hemos hablado para mejorar todo esto y sacar del mal momento que estábamos y poner a Bolívar en el lugar donde siempre estuvo. Partido importante, la verdad que se ganó muy bien, jugamos muy bien y eso es lo que toda la gente quiere. No esperemos seguir así. No hicimos lo que veníamos haciendo los anteriores partidos y creo que mérito de eso, creo que Bolívar aprovechó y creo que nos costó perder el partido. No podemos conseguir el resultado que queríamos, Bolívar jugó bien, las oportunidades que tuvo las pudo aprovechar y bueno, nosotros nos ha faltado un poquito más, un poco más. Que fuimos contundentes, supimos manejar la pelota y bueno, llegó la tranquilidad con los goles. Se nos dio el triunfo más que nada, que es lo más importante. Y bueno, como dije, estamos recuperando varios jugadores que por ahí no están pasando su mejor momento y hoy están agarrando confianza y eso suma mucho para el grupo. ¡Gracias!